Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 400 metros en 23 segundos con 83 centésimas y el puntero es el número uno, San Benjamín. Corre con medio cuerpo de ventaja, su ubicación del 3, allá hace. Medio cuerpo afuera, se coloca el número 5, highest rate. Cuarta ubicación, luego haciendo el 4, Showbreaker. Quinta ubicación adentro para el número 2, Nevergain. A la cabeza se coloca el número 6, Chévere. Penúltima ubicación para el 9, Minister Malaya. Cierra la marcha el número 8, buen amigo, Pizan. El tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, el puntero es el 1, San Benjamín. Corre con tres cuartos de cuerpo, su ubicación del 3, allá hace. A la cabeza se coloca el 5, highest rate. Al pescuezo queda el número 4, Showbreaker. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Se trenzan en lucha adentro del 5, highest rate. La cabeza de ventajas sobre el 4, Showbreaker. Las competidores enfrentan los últimos 150 metros. Entran a definir las dos yeguas adentro del número 5, highest rate. A su costado exterior, el 4, Showbreaker. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros. Por fuera va dominando el 4, Showbreaker. Estira tres cuartos de cuerpo sobre el 5, highest rate. ¡Eclusaron el disco! 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 ¡Eclusaron el disco!